Vero, querida, 8 grados bajo cero, vos sos la directora y me decías, Julián, ¿es necesario esto? Y sí, es necesario. ¡Adiós! ¿Cómo es enseñar y aprender? ¿Qué se enseña y qué se aprende en una escuela de frontera? En este contexto, en este paisaje. Hola, buenos días. Lo primero que acá se aprende es a disfrutar y amar nuestra naturaleza, lo principal. Y después, nosotros tenemos todo un trabajo curricular que nos obliga al sistema, pero además nos brinda la oportunidad, como estamos 7 horas diarias en la escuela, de trabajar con proyectos, de trabajar bajo el deseo de los niños, con los AVP, naciendo desde ellos. ¿Tenés más tiempo en la escuela por ser una escuela de frontera, por eso? Sí, nosotros estamos 7 horas, desde las 8.30 de la mañana hasta las 15.30, y desayunan los chicos, luego tenemos el almuerzo. Entonces, es otro momento de aprendizaje, la pedagogía alimentaria, en donde nosotros trabajamos cómo sentarnos a la mesa, cómo debo comer. Todos esos hábitos, ellos los aprenden acá en la escuela. Me decías algo que me llamaba la atención, me decías, yo me doy cuenta de que esto es un microclima, un mundo particular, cuando bajo, cuando voy a la ciudad, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde notas esa diferencia? ¿En los chicos, en vos? Nosotros nos hemos aclimatado a este lugar. Ya el frío para nosotros es algo común. En más, amamos los días de nieve. Y sí, cuando comenzamos a la mitad del camino, ya somos otros. Ya nos damos cuenta que este es un paraíso, es nuestro lugar en el mundo. Siempre decimos, todos los maestros que estamos acá decimos, este es nuestro lugar en el mundo. ¿No conoces algo así? ¿No querés volver a educar en la ciudad? ¿No querés enseñar allá? ¿No querés ir a las escuelas de ciudad? No, no queremos, la verdad que no. Acá nosotros, fíjate que tenemos a múltiples, entonces yo por ejemplo tengo cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces esa retroalimentación a la hora de enseñar un tema es maravillosa. Porque vas repasando, los más grandes le van ayudando a los más chicos, los más chicos van descubriendo y ellos dicen, ah, y el año pasado no lo entendí, ahora sí lo entiendo. Entonces esa retroalimentación es hermosa. Y trabajar así es totalmente distinto a cuando uno estuvo en la escuela y te enseñaron a trabajar para un grado. Acá nosotros trabajamos para cuatro grados o cinco juntos. La última y quizás, bueno, política o desde tu lado, porque claro, viene, ahora se va a firmar el acuerdo de mayo y mucha gente dijo, ojo que no hay nada de educación y ahora está esto de educación de decir, la alfabetización es importante, la educación obligatoria, hacer obligatoria la secundaria, que los chicos de todo el país estén el mayor tiempo posible en la escuela, porque en la escuela es importante lo que pasa, es fundamental. ¿Vos lo sentís así? Sí, es así. Nosotros creamos conciencia. Nosotros acá hablamos de política, no hablamos de religión, pero no una política partidaria, sino de que ellos sepan lo importante que es educarse para luego poder salir y ser un presidente. Nosotros lo hemos dicho, ustedes de acá pueden salir y ser el presidente. Entonces necesitan saber, necesitan saber qué necesita nuestro pueblo, la libertad. La educación nos da libertad. Hoy festejamos la libertad y la educación es la que nos brinda esa libertad. Te doy un beso de lo bonito que hablas. Los chicos que vienen a esta escuela, Ricardo Palma, que ya nos vamos a meter en la escuela, son la mayoría hijos de trabajadores de la papa de esta zona. Muchos son de origen boliviano, argentinos, de padres bolivianos. El acto tiene algo maravilloso que han retomado el cóndor, y me vas a decir, Tanito, si viste esa imagen de ese cóndor bebé volando a ras del suelo, que es un regalo de la naturaleza. ¿Cómo es un cóndor mirando el 9 de julio? ¿Cómo es un cóndor pensando la patria desde acá? Lo han armado las ceñas y lo vamos a compartir en vivo al mediodía, porque es una cosa maravillosa. Y nos despedimos de acá. Ya las próximas salidas son desde adentro de la escuela, que está acá a 50 metros. Dale, Julito. ¿Sabés que yo hacía la introducción al tema, mencionando una canción que ahora sí se me vino a la mente, que es de Nahuel Joffre, que justamente es de esa zona y que habla del atardecer. Él dice, me voy a buscar el sol, que el cerro me robó, porque se esconde detrás del sol. Es una letra maravillosa. En ese lugar tan privilegiado en el que estás, que son muy poquitos quizás los que lo han hecho, que es el de la carrera. Pero vos pasás por ahí y decís, esto, se lo he visto en la tele, no sé, Suiza, ¿dónde? Y está acá. Es impresionante. Es otro paisaje. Es impactante. Julián, gracias, gracias y gracias por seguir recorriendo de esta manera nuestra provincia con esos testimonios tan valiosos como esta maestra que hace patria, de verdad, porque eso es hacer patria.